Capítulo 5 Segunda de Samuel Capítulo 5 Y yo voy a considerar Desde el verso 17 Al 27 Se ve mucho, pero no es mucho No son más que 8 versos Segunda de Samuel Capítulo 5 Versos 17 Al 25 Y ahí vamos a Vamos a anotar un mensaje Que es para nosotros la iglesia Hoy, para todos los que estamos aquí Es lo que vamos a leer Y leo así En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Y la iglesia dice Amén Oyendo los filisteos Que David había sido ungido por rey sobre Israel Subieron todos los filisteos para buscar a David Y cuando David lo oyó Descendió a la fortaleza Y vinieron los filisteos Y se extendieron por el valle de Repairi Entonces Ah, vaya conmigo ahí Entonces Consultó David ¿A quién? A Jehová Diciendo Iré contra los filisteos Los entregarás en mi mano Y Jehová Y Jehová Y Jehová respondió a David Oiga Y Jehová Dígalo, dígalo conmigo Y Jehová respondió a David Ve Porque ciertamente Porque ciertamente Entregaré a los filisteos En Román Y venció Y vino David Y vino David Perdón Y vino David A Baal Perasín Y allí Lo venció David Y dijo Hablando David Quebrantó Jehová A mis enemigos Delante de mí Como corriente Impetuosa Por esto Por esto llamó El nombre de aquel lugar Paal Perasín Y dejaron allí Sus ídolos Y David Y sus hombres Pegaron fuego Y los filisteos Volvieron Atremidos Volvieron a venir Y se extendieron En el valle De De Faín Y consultando Otra vez Había Jehová Él le respondió Si vemos la primera ¿Qué le dijo Todavia? Ven Y ahora ¿Qué le está diciendo? No suban Van conmigo No suban Si no rodean Y vendrás a ellos En frente De los De la Balsamera Y cuando Oigan Ruidos Como de En marcha Por las copas De las Balsamera Entonces Te moverás Porque Jehová Saldrá Delante de ti A herir El campamento De los filisteos Y el verso Claro Y David Lo hizo Así Y David Lo hizo Así Como Jehová Se lo había Mandado Y hirió Y hirió a los filisteos Desde Jehová Hasta llegar A Jehová Padre Gracias Te doy a ti Dios Por esta Hermosa y bella Tu santa Y divina palabra Mira los minutos Que me quedan Y los voy a usar Para exponer Estas palabras Vas a estar con Encendido Como siempre Tú lo haces Por mis labios Y ayúdame A traer Esta reflexión De tus palabras En el nombre De Jesús Amén Y Amén Usted se puede sentar Me está Coyendo Lo de acá Oye No Todavía se está Trabajando Acá la mano Me quedo Con él Gloria a Dios Me oye bien Bien En el canal Hermanos He puesto Como pensamos Como tema Para este Corto pensamiento De la palabra Del Señor Deje que Dios Sea quien Planifique Por usted Lo vuelvo a repetir Deje que Dios Sea El que Planifique Por usted Oye bien Cuando hablamos De David Yo sé que estamos Mencionando Un nombre Bien Bien conocido De todos Los presentes De una manera u otra Cuando hablamos De David También hablamos De un hombre Que le falló A Dios Varias ocasiones Claro que sí Pero también Hay que ver Cuando hablamos De David Estamos hablando De un hombre Que halló Gracias Ante los ojos De Dios Y el único Que aparece Considerado Como El único En la palabra Donde Dios Amén Hablando de David Dice que era Amigo Palabra Palabra Ahora bien Pero hay algo Que yo estudiando Este capítulo Podríamos hablar Muchas cosas De David Pero yo me voy A concentrar En lo que hemos Leído Usted sabe que siempre El pueblo de Israel Todos sus enemigos Como los tienen El día de hoy presente Había otras naciones Vecinas Que se levantaban Contra ellas Para hacer La guerra Siempre Siempre El pueblo De Dios Ha sido De una manera u otra Perseguido Pero aún así Siendo perseguidos Y aún siendo Ellos desobedientes Muchos momentos Dados Y aún hasta Le daban la espalda A Dios Viendo lo que Dios Amén Acababa de hacer Por ello Y De momento Volvían Y le daban Un pirámide Completamente Fuera de la dirección Que deberían de andar Más sin embargo Dios siempre Dios Siempre Siguió tratando Con ese pueblo La pregunta Surgería ahora ¿Por qué Dios Trató Con ese pueblo De esa manera? Porque desde un principio Ese era el pueblo Del pacto Alaba El pueblo De la promesa El pueblo El pueblo De la bendición Y cuando Dios Determina O establece Amén Llevar a cabo O realizar Estar a través De pueblo O de individuos Personalmente hablando Algo Nadie Y nada Puede cambiar Los planes De Dios ¿Estamos de acuerdo? Aún mismo En la actualidad Hay muchos Pueblos Enemigos De Israel Han querido Destruirlos Y desaparecerlos Del mar Pero yo quiero Decirles algo Que no van a poder Y se los compruebo Con la palabra La Biblia Dice Oiga bien Por eso Hay que tener cuidado Cuando uno Hace un comentario En cuanto Al pueblo Judío Se refiere La Biblia Establece Y habla Que el que Los maldijeres Serán ¿Qué? Maldecidos 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 Los que los bendijeres Serán Bendecidos Usted Siente como yo Sin mencionar Nombre Ni pueblo Ni país Que no hace mucho Unos añitos Atrás No mucho Alguien Amén O un presidente De un país Alaba Alaba Dio una palabra De maldición Y la maldición Se miró Alaba Y a los pocos De lo dicho Era cadáver Porque Dios Tiene Un trato Especial Con su pueblo Israel Con el pueblo Judío Yo quiero Que entiendan Algo También Yo lo he oído Decir Pero quiero Corregir No sea nadie Engañado Yo he oído A los predicadores Y a una Enseñanza Que dicen Que nosotros Somos el pueblo Israel Del presente Nosotros no somos Pueblo de Israel Alaba Nosotros somos Siguiendo Seguimos siendo El pueblo Gentil Y salvo Por gracia El único Pueblo Establecido Amén Con nombre Con pacto Y con determinación Como que es el pueblo De Dios El pueblo Genuino Es el pueblo De Israel Levanta la mano Y a dos Como Dios Es que a veces Se dicen Cosa gloria Al nombre del Señor Que no van a la par Ni a la cor Por la palabra Nosotros No somos El Israel Presente Nosotros Somos La iglesia Del presente La comprada Y lavada Y relimida Con la sangre Preciosa Del Hijo Del Dios Altísimo Y no se olvide Que somos Salvos Por Por gracia Aleluya Ahora bien Ahora vemos A David Asumiendo Una responsabilidad La responsabilidad De ser rey Demandaba Demandaba Mucha seriedad ¿Verdad que sí? Demandaba Como toda posición Que tiene que Llevarse a cabo Bajo un desempeño Necesita De alguna Caracteridad Una de ellas Es responsabilidad Si no hay Responsabilidad No se puede Desempeñar Nada Estoy hablando Para con la cosa De Dios Amén Porque allá afuera Allá afuera Lo que hay es Usa para afuera Allá La gente Dice que Van a hacer esto Con responsabilidad O aquello Con responsabilidad Pero es Mientras O toman la posición O cogen los votos De uno De otro Pero luego Después La palabra Responsabilidad En ello No existe Pero cuando se trata De los asuntos Del reino O de las cosas De Dios Amén Si asumimos Una responsabilidad Tenemos que estar Claros En el asunto Y es que tenemos Que asumir Esa responsabilidad Con responsabilidad O esa posición Con responsabilidad Y no solamente Responsabilidad Sino Sobentimiento Adora Factor ¿Qué es sometimiento? Sometimiento es Dejando yo Desistir Para que otro Sea El que opere En mí Alaba Dejando el orgullo A un lado Y sometiéndome A lo que el otro Quiere Aleluya Que yo sea Que yo haga Que yo desempeñe Y estoy hablando De ese otro Que se llama Dios El Dios del cielo De la tierra Y de todo lo que hay Tanto En arriba Como abajo De ese que estamos hablando En esta tarde Y David A pesar de sus cosas Pero David sabía Quien era Dios Y David también sabía Que cuando Dios Daba la orden Cuando Dios hablaba Dios cumplía Su palabra ¿Cuántos saben Que cuando Dios Habla Él cumple Su palabra Por eso Es de tanta Suma importancia No planificar Nosotros Sino dejar Que Dios Planifique Por nosotros Me explico Cuando usted Planifica Planifica Conforme A lo que Su O O su Misión Limitada Puede ver Cuando Dios Planifica Dios Ve más De lo que usted Como yo Puede ver Cuento de una Palma de Dios Nosotros vemos las cosas Desde un punto de vista Tal vez Hasta donde Nuestra vista Puede que Alcanzar Pero Dios Ve más De lo que yo Puedo ver Dios Ve más De lo que usted Pueda ver Iglesia Dios Amén Está más Al tanto De todas Las cosas Que le rodea A usted Que aún Usted Mismo Por eso Es necesario Antes de nosotros Amén Tomar Sea cual sea La iniciativa Para él Como para aquello Otro Consultar Con aquel Que está Sentado Sobre su Crono de gloria Y ver Si mi decisión Está En armonía Con la decisión De él A mí me da A mí me da